Bueno, estamos de regreso, por supuesto, indagando más sobre la salud de Alexis Ayala, que sabemos tuvo un infarto en el puerto de Acapulco este sábado. La información la dio a conocer el programa hoy a través de Raúl Araiza y nuestra compañera Andrea García. La han replicado otros medios de comunicación. Y justamente Gabriel se puso en contacto con su esposa Fernanda a través de WhatsApp. Fernanda tiene en este momento el celular de Alexis Ayala. Así es. Ahora sí, Gabriel, por favor. Bueno, yo le comentaba justamente que le mandábamos un abrazo de parte de todo el equipo del programa y pues mucha recuperación para Alexis. Y me contestó, agradecemos mucho el amor, él está muy bien, es muy fuerte, fue algo muy fuerte, pero va a estar perfecto. Fue todo lo que me comentó y agradeciéndonos obviamente el que estemos al pendiente de la salud de su esposo. Es importante que se lo hagamos saber porque, bueno, hay versiones que hablan de un estado de gravedad y la propia Fernanda se tomó el tiempo de escribirnos para decirnos que está bien, que está estable y que considera que se va a reponer, que eso es una muy buena noticia para todos. Claro, sin embargo, sí considero que justamente para no acrecentar estas versiones que son de tres medios que indican que el actor está grave, habría que dar quizás un poco de más información en ese sentido. Bueno, ella recalca que él está muy bien, que está muy fuerte y que va a estar perfecto. Entonces, yo creo que, pues, si esto pasó el sábado y estamos martes, quiere decir que ha tenido una evolución positiva, ojalá que sí, porque además él siempre ha sido una persona muy decente con toda la prensa, un muy buen actor, es una persona muy querida por el público. Está viviendo un momento pleno, creo yo, en su matrimonio, con su familia. Muy enamorado, ¿no? Terminaba las grabaciones de Hijas de la Luna, seguramente estaba en un periodo de descanso. Seguramente. Allá en Acapulco, donde siempre escapa Nelly Fernanda, tiene un departamento muy lindo frente al mar y le gusta mucho estar con su hija, con la familia, son vacaciones. Entonces, bueno, deseamos de todo corazón que se recupere. Y aparte de los paros cardíacos, Floro, este tipo de situaciones, o sea, le pasa a cualquier persona. Yo tengo hace, ¿qué será? Cuatro meses un vecino de veintiún años, de la nada le dio y el chavito, pues no, no la contó, murió casi instantáneamente, ¿no? Bueno, porque un infarto en una persona joven es mucho más grave que en una persona de más edad. Y hay muchos factores. Que en ese sentido, pues Alexis va de gane, ¿no? Porque ya está en los cincuenta, va de gane. Que se ve jovenzón. Se ve muy joven, pero... Porque Fernanda lo cuidaba mucho también. Se ha puesto las pilas. Después de que Fernanda salió de Reto Cuatro Plagios, ella justamente como que se ha puesto las pilas brutal. Oigan, hablando de este tipo de formatos, ya lanzaron la convocatoria para el casting de Hexatlón. Ya lo lanzaron la tarde de ayer, bueno, la mañana de ayer lo lanzaron. Y ya empieza justamente a través de redes sociales la gente a participar sobre este formato. Están buscando ahora a los famosos desconocidos, a los que no son estrellas para Hexatlón. O sea, los del equipo azul. Y ya están a través de redes sociales este formato anunciando obviamente su segunda temporada. Cosa que me emociona demasiado porque ya empezará en el mes de agosto justamente a darse a conocer las caras de las personas que van a dar vida a la segunda temporada de Hexatlón. Oye, y en términos generales, ¿cuáles son los requisitos de la convocatoria? Pues obviamente ser mayor de edad, te piden ser una persona deportiva, o sea, que te encante el deporte. Y nada más, o sea, es un formulario que tú llenas. Llegas a hacer el casting, los castings obviamente consisten en pruebas físicas, en circuitos que te ponen de resistencia, muchas cosas funcionales, pasamanos. Pero pues ya veremos cómo se pone este casting. Yo ya propuse a mi coach de parte 54. Ojalá y vaya y ojalá y se quede. Yo te propongo a ti. Que por cierto, hablando de reality, si ustedes saben que soy fan de Reto Cuatro Elementos, pero ayer sí tuvieron un error grande. ¿Cuál? Porque invitaron como conductores a Enrique Bermúdez de la Serna y otro conductor de los que se fueron al Mundial. No sé exactamente el nombre, pero se ve que el programa fue grabado antes de que ellos se fueran a Rusia. Estoy hablando de hace tres o cuatro o cinco semanas. Entonces, todas las referencias que hacían en la conducción y en la narración decían, ojalá si nos vaya con México. Sí, México, sí. Justamente el programa pasó el día en que México pierde y queda eliminado del Mundial. Entonces, el programa se veía totalmente extemporáneo. Yo creo que sí, la producción debió haber hecho un trabajo de edición para quitar esos comentarios, porque además de pésimo tino que lo hayan puesto al aire justo el día en que México quede eliminado del Mundial de Rusia, ¿no? Entonces, sí, ahí, ojo, yo soy muy fan del programa, pero sí me parece que lo descuidaron terriblemente. Flor, ¿tú vas a ver más Reto Quexatlón? No sé, yo voy a ver el que me guste y yo voy a hacer el zapping y donde me guste más me voy a quedar, no sé. Ya ves porque México tiene muchas cosas piratas y la piratería es negocio, Flor. Ay, Dios mío. Oigan, me están, me están mandando justamente el mensaje que Diego Boneta, pues ni más claro que ni el agua, ¿verdad? Diego Boneta en Instagram sube una fotografía con Camila Sodi en donde le escribe Happy Birthday, bebé, love you so much. Felicidades, feliz cumpleaños, bebé, te amo muchísimo, no me puedo sentir más orgulloso de todo lo que estás haciendo. Y bueno, en la foto están abrazados, están sonriendo y le dice claramente, love you so much, ¿no? Pues qué rico, ¿no? O sea que es oficial, hay romance, hay pareja. ¿Pero esa es Camila? ¿Esa es Camila Sodi? No, no es. Claro que no es. No es, Flor. Fíjate que no tienes toda la razón. No es, inventadas estas, le estoy haciendo el club shop, no tiene los dientes tan... Bueno, pero abierta la foto, sí parece Camila Sodi, ¿no? No, pero Camila es una Barbie, la otra está bonita, pero no es una... ¿Y quién será tú? Pues a lo mejor su comadre. ¿Será su hermana? A ver, vamos a buscar más fotos con esta chava. Mira, así empiezan los chismes, así empiezan los chismes, muchachos. Es su hermana. Ah. Napa with my favorite sister. Natalia, es Natalia Boneta, lo que pasa es que no la taggea. Es Natalia Boneta, es su hermana. A ver, ¿quién me lo escribió? Ahí te voy, preciosa. Inventada. No, no es. Hay que reprobarla. Sí parece Camila Sodi. La voy a reprobar. Está reprobada en clases de chisme. Sí parece Camila Sodi, lo que pasa es que aquí... Eri Alex López, que siempre nos escribe. Es su hermana, mira mi chof. ¡Te amo, chof! Eri Alex López es la que nos está escribiendo, pero es Natalia Boneta. Tú muy bien, Gabo. Estrellita en la frente, Gabo, sí. Estrellita, pero también compartió la foto donde se están besando, la misma que compartió. Y ahí dice, pero se refiere a la serie. A la serie. No hace una... Entonces, no hace una referencia directa. Mira, si Michelle Renón se enamoró en la telenovela, porque dije, uy, Camila no, en la serie. Gracias, mi Sofí. Sí. Natalia Boneta, pero tiene lejos de Camila Sodi. Natalia Boneta. Es guapa la chava. Tiene lejos. Ya cuando le haces un super zoom, no es la ventadura, tiene pequitas, no es la misma chava. Que Camila, pero mucho más bajita. Ay, además sí queremos que sea novio, ¿no? O sea, Natalia, sí nos gusta la pareja. Sí, la verdad los dos son muy guapos. La serie está... Guapos, exitosos. Exitoso, ya lo dijiste. Oye, que pues ya con la serie todo el mundo está súper mega picadísimo, ¿no? Sí, aunque esta semana hubo varias críticas, ¿no? Sí, por el capítulo de Marcelo. ¿Por qué, Joelito? Porque decían que el capítulo había estado como más flojo, mucho más flojo, y como había una expectativa alta por los comentarios que la semana pasada se colaron entre la prensa respecto a las revelaciones sobre Marcela, pues la gente estaba esperando, creo que un capítulo muy fuerte. ¿Les puedo hacer una confesión y no se enojan conmigo? No, no he visto el capítulo, solo leí los resúmenes. No me he sentido en el mood de sentarme a ver Luis Miguel la serie. Con tantos acontecimientos a nuestro alrededor, dije, no, hasta el fin de semana, tranquila, cuando no tenga presiones de trabajo voy a ver este capítulo. Siempre estoy, el domingo sea de madrugada o muy tempranito el lunes, ¿verdad mi Dani? Nos venimos a ver el capítulo aquí a la oficina, pues ahora no me he sentido en ánimo. Como que siento que no es tan importante. Pues es que no eres la única, Florita, todo el mundo está con qué va a pasar con el país. Van a pasar cosas buenas. Que por cierto, ayer la tía Niurka subió el video de la entrevista que te había platicado que le hicimos cuando la entrevistamos en Dios no tiene Facebook, está puesta en escena donde su hija participó y justamente alguien muy inteligente le pasó el video a Niurka de un celular donde ella habla claramente que ella no está en contra de López Obrador ni de nadie, simplemente que ella no apoya a ningún candidato. Cuando en ese entonces López Obrador era un candidato y después de que ayer empezaron a sacar el hashtag de que Niurka fuera de mi país y cuando te vas y ya te estamos preparando. También le hicieron el, yo no sabía que Carmen Salinas había dicho eso, también subieron en redes sociales el fragmento donde Carmelita hizo ese comentario y también la están atacando. Pero no lo hizo como tal, o sea Carmelita no hizo ese comentario. Yo no he escuchado que Carmen haya comentado al respecto. Bueno, según estas cuentas de I'm Lovers, donde han atacado a Niurka, pero Niurka lo que hizo y se me hizo bravo y muy inteligente fue poner el video de la entrevista sin edición donde justamente se ve que ella dice yo no apoyo a ningún candidato ni a Andrés Manuel, a nadie, yo apoyo al pueblo y por favor no me metan en sus cosas. Pero aún así, aunque Niurka lo hubiera dicho públicamente, Niurka o Laura Bosso o Carmen Salinas, quien usted guste y mande, estamos en un momento en donde la sociedad tiene que ser inteligente y los que ganaron, los I'm Lovers, tienen que ser más tolerantes e incluyentes que nunca. Porque a eso está llamando Andrés Manuel López Obrador, a la reconciliación. Entonces bájenle a su espuma, bájenle dos rayitas a su temperamento, haya dicho lo que haya dicho, quien lo haya dicho, no estamos en esa época. Y aparte tenemos derecho de decir lo que pensamos, la libertad de expresión existe. Que sigan diciendo, ¿no? Pero en esta época, vamos a la pausa y si encuentras ese fragmento, póngámoslo, regresamos en un momento, no se va. Ya estamos de regreso, Erick, Alex López nos dice, ay qué pena, perdón por el mal dato. No, no te preocupes, tiene lejos de Camila Sodi, no, no te preocupes. Está reprobado, sorry por yo, para nada. Ay, como si Gabriel no se equivocara y yo no me equivocara, hijo, él no se equivocara, por favor. Nunca me equivoqué y apareció en la colombia. Se calma, claro, oye, el perfecto y unos cuates, bravo. Reportrejo dice, tanto Camila como Diego se ponen comentarios en Instagram. Siempre tirándose piropos. Ok, dice, chica sin trabajo que se parece más a Dana Paola que a Camila Sodi. Pues también podría tener lejos de Dana Paola. Porque está chiquita, está chiquita. Dice Nando, se van directo a los horrores de la semana de Alex Caffin y Món. No, pero lo he dicho. Nando, no despreas. A desmentir esa noticia. Oigan. Dígame. Y hablando de desmentidos, pues la tía Nurka hace rato les platicaba que ella alzó la mano y dijo, a ver, queridos I'm Lovers, I'm sorry for you, bye bye, papito. Yo no dije eso y la prueba está en que aquí tengo el video. A ver. Y les voy a correr un poco del fragmento que compartió ella en su cuenta de Instagram, para los que no la siguen, RealNurka, se la pueden encontrar en Instagram. Y mi hermana de luz, esto fue lo que dijo. Escuchemos. Y voto por la mayoría. Y quien sea que el pueblo apoye, yo lo apoyo porque yo soy el pueblo, yo soy pueblo. Pero yo no soy político, yo no he hablado de nadie, yo no he dado ninguna entrevista. Para aquellos fanáticos desaforados, soy pueblo, y yo no he hablado de nadie, yo no he dado ninguna entrevista. Para aquellos fanáticos desaforados, que bueno, gracias a Dios, no han sido mucho porque mis bebeníos son demasiado intensos como yo y los mandan a la chingada y los bloquean y los denuncian. Pero yo no he hablado de política, de ningún político, ni he visto ningún debate, ni nada, porque no me gusta la política, güey. Ni te pondrías una camiseta. De nadie, mira, hijo, desnuda. De qué corazón, de Yurka. ¿De quién? De Belinda, ya ves que Belinda se puso una camiseta haciendo propaganda. Sí, de Photoshop. Fue Photoshop también lo de Belinda, güey. No era Photoshop lo de Belinda. Bueno, pero ella hacía apoyo abiertamente. Ah, pero es que acuérdense que hay una foto muy polémica de Belinda, creo que fue en la oscuridad, no recuerdo, donde sale como con un shortcito en la playa, hincada, como con un bra muy corto. Entonces lo que hicieron muy inteligentemente fue ponerle una playera blanca, con un toque como si estuviera mojada, con el logotipo de morena, y ahí fue donde mi compañera la mojarrita le dijo a Yurka que si se pondría esa playera, y yo corregí a la mojarrita y le dije, mi amor, ¿es Photoshop? Bueno, yo lo que creo es que vámonos respetando, ¿no? O sea, finalmente, antes de las elecciones, cualquiera pudo haber hecho un comentario a favor o en contra, era válido y era lícito. Y entonces ahora lo que nos corresponde es respetar lo que sigue. Nosotros en el programa creo que somos un buen ejemplo, porque Gabriel, Mario, Joel, Alma, Chapaneco, yo, teníamos diferentes inclinaciones políticas, pero nunca tuvimos un problema entre nosotros, ¿no? Con el tío Mario, para ser especial, que él es I'm lovers forever. Él era abiertamente I'm lover, y nunca tuvimos un problema con él, porque hay que respetar la forma de pensar del otro. También creo que hay que ser muy inteligentes en lo que expresas. O sea, eso de me voy del país y gana no sé quién, digo, también era muy extremista, ¿no? Como en su caso parece ser que lo declaró Laura Bosso. Yo sigo sin ver el video o sin escuchar la grabación. Pero aún y si lo declaró, pues lo que nos corresponde ahora a todos es ser más incluyentes y menos intolerantes, en ese sentido. Lo declaró en el pasado, pero lo que nos toca ahora es trabajar por un país que va a gobernar Andrés Manuel López Obrador. Esa es nuestra realidad y que además no se va a subir el avión presidencial. Ya lo dije. Porque estoy viendo que es la nota en este momento. Justamente. Se reunía hoy con el presidente Peña Nieto a las 11 de la mañana y de las notas que están saliendo es que insisten que no va a utilizar el avión presidencial, sino que se va a trasladar en los aviones del gobierno. O sea, no va a utilizar este que fue tan caro. Bueno, la declaración es, no voy a utilizar avión presidencial, me trasladaré en vuelos comerciales. Aquí López Obrador dice, no vamos a utilizar el avión presidencial, no voy a trasladar, ah sí, no voy a trasladarme en los aviones del gobierno. No sé si vieron ustedes el... Ay, no, qué padre. Pero logísticamente es extraño. Más bien tendría, si tienes una entrevista un día a las 6, tienes que irte un día antes de las 6. ¿No vieron este sketch que hizo Reinaldo López en su programa? ¿El del elevador? No, 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 bueno, a ver, ahorita tú me cuentas esto, pero había una reunión, ya sabes, del grupo de los 10 o de los no sé cuantos, ¿no? Y entonces estaba Andrés Manuel en el aeropuerto esperando un vuelo comercial y entonces se retrasaba, ay señor, se retrasó su vuelo, no importa, aquí espero. Y entonces se retrasaba, no sé cuánto el vuelo, tanto el vuelo que llegaban los que ya venían de regreso. ¿Qué pasó? ¿Nunca llegaste a la reunión? No, es que se retrasó el vuelo. Ay, mi vida. Era muy chistoso. Porque sí, o sea, operativamente yo creo que debe encontrar Andrés Manuel la forma de trasladarse en un avión del gobierno. Sí se puede. Pero es muy difícil, realmente. Si tienes una junta, por ejemplo, el día domingo a las 8 de la noche, te vas el día sábado a las 8 de la mañana. Sí, pero un presidente que tenga que llegar 3 horas antes o 4 horas antes al aeropuerto y documentar y esperar los tiempos de vuelo es como muy difícil. No, no es imposible. No es imposible, pero es mucho más complicado. Requiere, claro, mucho más logística y es mucho más desgastado. O sea, yo lo que digo es que sí use el avión presidencial, porque va a ser nuestro presidente. Igual no use ese que es tan caro, pero sí uno que operativamente le haga más fácil su chamba. Uno de viva aerobús. Y luego acuérdate que tiene que viajar la prensa también. O sea, ya sé que mi opinión no importa, pero yo digo que sí lo use. O sea, que no pasa nada y no nos enojamos si usa el avión presidencial. Oye, entonces pues ya cerramos el tema de la tía Niurka con Amlover, ojalá que le dé un cargo. Yo justamente tengo... Porque la que dicen que ya tiene hueso es Belinda, ¿eh? Esa dicen que ya tiene hueso. Es otro tema, justamente. Tengo por ahí un año de Don Eric del Castillo, que no sé si nos da tiempo de correr. Ay, no, nomás quiero decir algo, Juelito. Ajá. Así como tú ahorita hablabas, Flor, de que tenemos que respetarnos la gente que no votó por Amlo, también creo que hay gente como el señor Sergio Mayer, que se me hizo de mal gusto lo que estaba subiendo a sus redes sociales, poniendo, ¿dónde están los que decían que no íbamos a ganar? O sea, perdón, Sergio Mayer ganó por la corriente llamada morena, ¿no? Porque sea un buen candidato, ni porque tenga las mejores propuestas, ni porque vaya. Te estás portando igual. No, no, no. Ganó porque le tocaba ganar. O sea, te estás portando igual. Ganó al partido que representa y ganó Sergio. A mí el señor me cae muy bien. Sí, sí, ganó. Sí, ganó, sí. Lo celebró con Laida Sansores, que ayer fue, ayer, ¿quién me dijo que no había ganado? No te portes igual. Yo también creo que Sergio no debió subir ese comentario. Sí, se me hizo de mal gusto. Yo coincido contigo, porque sí, mucha gente lo atacó en los previos y ahora él, en actitud, entre comillas, de burla, dice, ¿dónde están todos aquellos que me atacaban? Sí, exacto. Ahora que ya ganamos. Esas son las actitudes que no queremos para este país. Entonces, tampoco digamos si ganó o no ganó. Qué bueno que ganó, esa es su chamba, y entonces ahora tiene que revisar mucho más cómo actúa frente al público. Claro, quiero pensar que fue un comentario promovido por la euforia del momento. Pues yo no sé qué euforia, pero una persona cuando ya tiene una edad mucho más madura, si fuera un chavo de veintitantos, te lo paso, pero una persona que ya está súper experimentada en cuestión de este ambiente donde las críticas te llegan, y ahora que llegas a un cargo, ¿te comportas? Yo pienso que ahorita no cabe la intolerancia, no cabe la burla, no cabe la humillación, no cabe el desprezo. Pero tiene que caber la inteligencia. Por ejemplo, tuvimos a una Alejandra Barrales que la noche del domingo declaraba del plato a la boca se cae la sopa, en referencia a Claudia Sheinbaum. Tuvimos a una ganadora diputada de Morena en Baja California que se emborrachó y estaba burlándose de sus competencias. Dice Elena, dice, tampoco se pongan exigentes, Gabo, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera irse en vuelos comerciales, hay un equipo de seguridad que no lo dejaría, es el presidente. Yo opino, dice que lo venda y compre otro menos ostentoso y que la prensa pague su vuelo en otro avión. Pues mira, que compre uno menos ostentoso y que se vaya toda la prensa con él, porque Total, soy del sur. Yo digo que hay cosas que sí se tienen que hacer, como tener un avión, ¿no? Sí, totalmente. Si el presidente viaja en vuelos comerciales, a lo mejor se reducen las demoras de las que todos se quejan, pues tienes resultados. Ay, sería buenísimo. Porque como va a venir el presidente, pues nunca se va a demorar el vuelo. Va a poner una ley de multa a todas las aerolíneas que nos hacen esperarlo tres horas. Ahora, ¿sabes qué sería divino? Si es que lo hace viajar en aviones comerciales, que va a tener mucho contacto con la gente, ¿no? Con la gente con la que le toca viajar. Pues ese fue el éxito de su campaña, ¿no? O sea, ve los videos, cómo circulan, que la misma gente le aplaudía en los aviones. Yo me lo encontré en la Terminal 1 un día de estos, o sea, en una marca con I. Sí, el fin de semana a San Luis Potosí, un fin de semana antes de las elecciones, llegó a San Luis Potosí totalmente, bueno, nada más con dos personas, pero sin seguridad y bueno. Pero también ha viajado en clase premier, porque un día Carmelita se lo encontró en Veracruz, en esta clase, pues sí, la línea más carita aquí en México, que tiene nuestro nombre. Pero en clase premier, ¿no? Pero bueno, en fin, mejor cambiemos de tema. Nos vamos a ir a una pausa comercial, porque tengo escasos 50 segundos y no nos va a dar tiempo de escuchar tu audio, querido Juelpo. Lo vamos a hacer más adelante, porque todavía nos queda media hora de programa, así que échenme música, mi querida Dani. Música moderna, Daniela. Una música moderna. Ahí está, regresa. Te están criticando por la canción que pusiste, Daniela. Es que nos pusimos muy dramas, Dani, por favor. Pero si no es jueves retro. Aquí para arriba. Exacto. Es martes de juventud. Es que hablábamos hoy en la junta, antes de entrar al programa, le decía, las dos invitadas son de la misma novela, entonces con la segunda invitada cambiemos de música. Oye, no, me está fui una muy vieja. Y te ponen la de me muero, o sea, te ponen la de me muero, no panches, eres música moderna. No te pongas del lado de Javos, Sugei. Ok, está bien, te voy a pegar para acá. Un aplauso a Sugei Ábrego. La reina de reinas gay, ella fue reina de reinas gay. Gracias, Miguelito. Y aquí tenemos al diablito rojo y aquí al blanco. Literalmente. Tú decides de qué lado te vas. Conmigo, Sugei, te conviéramos conmigo. Vamos a ver. Conmigo tienes paz. Con él tienes paz, con él tienes diversión. Diversión, diversión. Hay que encontrar el justo medio. Sí. Oye, Sugei, viene divina, viene de llamado, ¿verdad? Gracias. ¿Qué andabas haciendo en tele? Pues no. Te vi, te vi, te vi, subiste un video llamado. Este, tuve un casting porque ando moviéndome en películas y buscando poder hacerme un espacio ahí. Entonces, tuve una prueba y vamos a ver, vamos a ver. Ya el año pasado hice una, hay que esperar que salga y ojalá en esta también me quede. Ya vendré a decirte, florecita, ¿no? Entonces, pues uno no puede esperarse a extender la mano y que le den las cosas. Las tiene que perseguir. Entonces, aunque ya terminé esta telenovela de tenías que ser tú, hay que seguir buscando, buscando cosas, ¿no? Y perseguir sueños y ando viendo que se me abran esas posibilidades. Oye, tu imagen está muy casada con las novelas, con la conducción en programas, o sea, con la televisión. Y en ese sentido, los productores de cine o los directores que te castean, ¿tú cómo los percibes? ¿Ya lo suficientemente abiertos para todo ese grupo de actores de televisión? Bueno, mira, yo te hablo de mi caso. Yo ahorita, por ejemplo, me ves transformada y todo porque yo estoy apostando por hacer personajes de carácter. Entonces, audicionando como que se me dan desde hasta el fin del mundo que hice esta iraís con brackets y todo. Y ese demo reel me ha servido muchísimo porque sí ven que me puedo transformar y que me veo diferente. Entonces, por ejemplo, ahorita este casting que hice es para una mujer de 150 kilos y se transforma. Entonces, me hicieron pruebas con prótesis y todo y así. Entonces, pues estamos ahí buscando demostrar que hay talento, ¿no? Y a eso le estoy apostando, Flora, a hacer casting de carácter. Se han comentado mucho diversos trascendidos de que podrías conducir un programa en imagen televisión. ¿Es esto cierto? Ay, pues que me avisen. Porque lo he leído y escuchado. Mira, es que en realidad ha habido muchas personas que se me han acercado hasta de a más. Pues, ¿cómo no? Con el cuerpazo que traes, querida. Todo el mundo se te quiere acercar. Gracias. No se nos olvida tus fotos. Las madres digas en Playboy. ¿Presúmelo? No, no, de verdad, o sea. ¿Pero presúmelo, Suje? No, pero es que me da pena. Si soy de Pueblo todavía, Gabo. Que no te dé pena, mira. Traigo la caja de huevo. La verdad es que, mira, todavía hay una posibilidad de que a lo mejor que en diciembre que si volvemos a hacer otra vez la revista. Entonces, digo, ay, caramba, o sea, no estaría mal para mis 40, ¿no? Sería algo así como padre celebrarlo. Claro. Porque sí, la revista de Playboy se vendió muchísimo. Esa revista me dio la oportunidad de hacer un personaje como el de Iraíz para transformarme, porque sí vieron que puedo dar el cambio y que soy una actriz que aguanta caracterización. Y por ahí le estoy apostando. En imagen me han invitado a los programas, pero también he llegado a un punto, Flor, en que ya no quiero ir de invitada, porque mi carrera me ha costado y yo también como y yo también tengo que apagar la luz, el agua. Entonces, yo sí quiero ir, hasta DMV se me han invitado a castear, pero les he pedido, bueno, yo te casteo, pero dame una carta de compromiso de que yo voy a ir, porque cuántos pilotos no hace uno y a la mera hora meten a alguien más y ahí se echan para atrás. Entonces, hay cosas que ya no quiero hacer, que ya no quiero regalar lo que he construido. Entonces, pues sí, mucha gente me coquetea, pero como una propuesta en firme, no, no la hay. Por eso yo estoy buscando mis opciones. Mira, ahorita el domingo acaba esta novela y la otra semana, gracias a Dios, este, haciendo casting, hago una serie para Canal 22 de Mujeres Importantes y voy a hacer a Gloria, la hermana de Nelly Campobello, ¿no?, que fue de las primeras personas que hizo una escuela de valedad aquí. Entonces, yo estoy buscando otros horizontes, no estoy esperando a que me hablen, porque todo mundo me dice, ¿y cuándo haces programa con el coque? Pues cuando se sienten a platicar, ¿no?, este, pero ya los ejecutivos, yo estoy dispuesta. Es más, te puedo decir que hace rato le mandé mensaje a Reinaldo López de, si te hace falta conductora detrás de bambalinas, yo, o sea, yo levanto la mano. ¿O participante? ¿Tú eres bailarina? Yo soy bailarina, pero pues no, no me hicieron casting, ojalá y todavía, si a alguien se les enferma o se les lastima, porque va a pasar, pues que me avisen, ¿no? Es que, ¿sabes qué me contaron? Y eso no está padre, por ejemplo, de Mira a Quién Baila, que prácticamente Reinaldo no tomó muchas decisiones, porque como es un programa que se va a transmitir México-Estados Unidos, la gente de Univision hizo sus sugerencias, ¿no?, con pura gente que pueda ser interesante también para el público latino. Por eso la hermana de Jenny Rivera y por eso muchos nombres que de pronto no nos son tan familiares en México, pero que sí lo son en Univision. Tú lo acabas de decir, o sea, Sugei es una bailarina profesional. ¿Tú te imaginas tenerla en un programa como Mira a Quién Baila para el público mexicano? Ha habido gente en Twitter que me ha dicho, hasta Memo Telles, coreógrafo, me han dicho, oye, ¿por qué no fuiste a castear? Yo ya fui a pedir desde hace mucho tiempo cita, y así lo digo, cuando se les lastime a alguien, piensen en mí, ¿de verdad? De plano, sí. Porque créanme que sí les puedo sacar este... Y tú eres una profesional. Exacto, y también busco oportunidades, o sea, uno, yo no me siento ni consagrada ni la mejor conductora, yo simplemente soy una persona que también persigue sueños y que está buscando las oportunidades, ¿no? Entonces, pues ojalá, yo no soy exclusiva desde hace un año de Televisa, y aún así no me he ido de la empresa porque todavía los productores como Mapat... Y sigues teniendo trabajo, ¿no? Claro, me ofreció esta participación especial en el final de su novela, porque hay productores que saben y me conocen, y conocen mi trabajo y apuestan por mí, entonces, pero claro que si me hablan de imagen, pues claro, porque extraño conducir, pero también como tú lo mencionas, Gabo, también no estoy ya, ni estoy desesperada ni en un momento en el que voy a regalar lo que he construido, porque cuesta, cuesta mantenerlo, cuesta la buena alimentación, cuesta estar estudiando, cuesta las clases de inglés, cuestan para que puedas estar a cuadro y hacer parte o reforzar el programa que quieran hoy en día, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Porque ahorita todo es, ven de invitada, ¿no? Ven de invitada, y de invitada en invitada te puedes pasar toda la vida y no cobras un centavo, ¿no? Exacto, exacto, entonces creo que también este, es darse su respeto, su lugar, muchos, si tú quieres ser un primer actor, también tienes que pedir ese espacio, ¿no? Y decir, oye, pero ¿por qué me vas a, por qué te voy a regalar algo que he estado construyendo? O también a mí me costó estudios, la licenciatura, muchas cosas, y creo que es válido, y la verdad es que así como en esta ocasión que vengo a promocionar el final de una novela, pues también es promocionar a la persona, ¿no? Aquí estoy, sé conducir, sé hacer esto, y yo no hay día que de verdad no esté en la computadora viendo a dónde mando un currículum, porque con tantas opciones que hay en internet, a las personas a veces se les olvidan que también tienes que tener una preparación para poder estar a cuadro. Oye, Sugey, y de repente, ¿no extrañas, y digo esto porque yo me acuerdo que cuando empecé como reportero, yo te veía como una de las estrellas más fuertes del Canal 9, que era, bueno, era Canal 9 y Gala TV, ¿no extrañas quizás de repente? Sí, pero en el 4 estabas tú, ¿no Sugey? 4 y luego fue el 9, sí. Donde estabas con Gerardo Escareño, que él hacía el personaje de un diablito, Canal 4. Claro, claro, fue Canal 4, exacto, antes de que fuera Foro TV. ¿Extrañas esa proyección que te daban? Porque eras la estrella de ese canal. Mira, la extraño, pero también en algún momento cuando ya se iba a hacer Galavisión, y Marta Zabaleta, que siempre fue mi mentora y como que la que construyó mi imagen y mi carrera, me decía, tú necesitas estar en un canal nacional, como en las estrellas, para realmente poder dar ese despunte, ¿no? Exacto, esa consagración que le llaman, ¿no? Y entonces cuando pasa todo esto de que ya el Foro TV son noticias y que existe la posibilidad y me ofrecen, pues regresa a dar el clima, digo, esto no va a ser para mí bueno. Empecé a buscar las novelas que daban la proyección y gracias a Dios ha habido novela tras novela el año pasado y se enamorándome de Ramón y antes la vecina, o sea, y creo que va a ser mi carrera, y así lo veo, una carrera de constancia y de disciplina. Y ya llegó el momento de, ¿para qué me meto en un chisme que no me corresponde? Perdón, yo ya estoy construyendo algo que me ha costado mucho. ¿Qué extraño? Pues a lo mejor extraño a lo mejor la atención, Gabo, y la facilidad con que te recibían en cualquier lado. Pero por otro lado también ya ahorita digo, hay ciertas cosas que ya no haría, hay ciertas cosas que ya no estaría dispuesta a tolerar, ¿no? Entonces, porque pues también te vas curtiendo, Flor. Claro, claro, y una carrera de esfuerzo, ¿no? Que es la tuya y es una carrera bonita. La verdad es que sí. Suge, ¿y como mujer en algún momento viviste a lo mejor esta, pues no sé si acoso o cómo llamarlo en tu caso, porque yo recuerdo que mucho cuando tú estabas igual en este ambiente, se decía que si tenías un novio poderoso, que si no sé qué, y que si era un ejecutivo. Sí, claro. ¿Qué pasó con eso? Pues yo creo que también tiene que ver, Gabo, con todo este enigma que te rodea, porque si en efecto al yo ser una conductora estelar de Canal 4, te puedo decir que si tenía mi chofer, si tenía una partida para mi vestuario, como todas las conductoras que están en un matutino, ¿eh? Entonces, cuando de repente pasa esto, yo siempre dije tiempo al tiempo, porque si eso hubiera sido, yo creo que de Suge y Abrego no se hubiera hablado desde hace 10 años. Entonces, yo cuando regreso a Televisa, a mí me dijeron, olvídate que eres conductora, empiezas a hacer casting como todo mundo. Entonces, yo dije, bueno, pues ni modo, tendré que... Es como cuando te dicen, ser bonita te abre puertas, pues sí, pero ¿hasta qué punto? Porque llega un momento en que es una limitante y tienes que mostrar tu capacidad y tu talento. Entonces, yo, la verdad, ahorita digo, ay, ojalá si estuviera ese enamorado que decían que tanto estaba atrás de mí, ¿no? Porque si no, pues ni hasta a mi marido, ¿no? Le hubieran salido tan difíciles las cuestiones y mis gustos. Pero esas cosas se notan, además. Yo creo que sí. Esas cosas se notan y a la larga son evidentes, ¿no? Así es. A la larga son muy evidentes. Pero nadie te tiraba la onda. Pues sí, me tiró la onda una persona que, de hecho, ahora que dicen que el mito y todo, yo en ese momento, este, denuncié por acoso a un cliente. Ay, ¿ahorita nos cuentas? Claro. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Búsquenla en TV, ¿no? Perdón. Bueno, estamos de regreso. Sugei Abrego está con nosotros, que nos va a contar sobre una historia de acoso que vivió justamente hace unos años. Pero te pido una disculpa, Sugei. Tenemos en este momento más información sobre este infarto que sufrió nuestro querido compañero Alexis Ayala. Estamos en contacto con su esposa, quien amablemente acaba de enviarle a Gabriel una nota con audio. De hecho, no la he escuchado, nomás con respecto, porque le estamos pidiendo una llamada. Pero supongo que por la situación, pues, se le complica. Sin embargo, se tomó el tiempo de mandarnos un audio con la siguiente información. Escuchemos. Hola, soy Fernanda, la esposa de Alexis. Agradezco muchísimo todas las muestras de cariño. Quiero informar que él está estable, está fuerte. Fue un gran susto, pero él es un hombre maravillosamente fuerte. Agradezco a todos, de verdad, por preocuparse. Él ahorita no puede contestar. Pero, bueno, él está bien, que es lo que importa. Y de parte de él y de la familia, agradecemos mucho a las personas que con el corazón han estado con nosotros. Gracias por sus mensajes, por sus muestras de cariño. Pues, gracias a Fernanda, porque nos tranquiliza ya de viva voz con respecto al estado de salud de Alexis Ayala. La escucho tranquila, dentro del todo, segura de lo que nos está diciendo, ¿no? Nos tranquiliza a todos y sigamos en oración, ¿no? Para que pronto Alexis sea quien nos pueda enviar este mensaje y esté bien. Gracias, querida Suhey, por darnos este espacio. Ahora sí, Suhey, quiero que rompas el silencio de su historia. Cuéntanos, por favor, ¿qué te pasó? Pues es que creo que fue 2008, 2010, yo estaba hacia las menciones. Dos años. ¿Eh? ¿Dos mil ocho? ¿Dos años? Más o menos, sí, doce, sí, ya tiene mucho. No, pero me refiero que dos años casi te acosé. No, 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 más o menos en esta época. Porque ahorita estoy diciendo, mira, yo estaba en Matutino Express dando el clima y entonces me empezaban a dar las menciones de una mueblería muy importante. Entonces, todos los fines de semana hacíamos menciones y de repente me empezaban a mandar muebles al foro, este, ¿no? Y yo decía, ¿cómo por qué? Luego, mis menciones que siempre eran de once a seis de la tarde, me decían que había otra hasta las ocho y me tocaban hasta, no sé, Estapaluca, este, lugares, o sea, porque eran en las mueblerías, ¿no? Sí. Y este, y de repente mensajes, este, yo decía, ¿pero por qué me tienen aquí si ya cancelaban el mensaje, no? Y de repente veía que llegaba el hijo del empresario y a saludarme muy amable y todo y yo decía, bueno, pues, ¿cómo qué? Y de repente mensajes a mi celular, ¿no? SMS de, te invito a salir, vamos a salir, y tú dices, bueno, eso es un coqueteo, pero cuando de repente ya eran mensajes a la una, tres de la mañana de, sal, voy a ir por ti a tu casa y muy, este, insistentes, y ahora no los recuerdo, pero en ese momento yo se los compartí a una revista porque varias veces eran las dos, tres de la mañana, yo vivía en una privada y afuera estaba el auto de esta persona, diciéndome que si no salía ahí se iba a quedar hasta la mañana siguiente a esperarme y que, pero con palabras, este, fuertes. Fuertes. ¿Insultos? Insultos, ¿no? Que quién era yo, este, que nadie me conocía, muchas cosas, entonces, yo me acuerdo que compartí eso en esta revista y entonces pedí el apoyo a mi productora, se lo enseñé y me dijo, esto no está bien, no es correcto, y a través de ella me ayudaron y me pusieron abogados de la empresa. Ah, qué padre que te apoyaron. Y se le puso una restricción a esta persona, de hecho tuve que ir a la oficina de delitos sexuales a presentar y ahí tuve entrevista con una psicóloga y contaba todo a detalle por qué me sentía acosada, o sea, y la pregunta, te digo que las personas que realmente son víctimas de violencia o de violación debe ser mucho más fuerte porque las preguntas que me hacía la psicóloga era, ¿tenías miedo? O sea, te preguntan tanto y tanto y tanto que para ver si no es mentira, ¿no? Y yo, pues claro, pues estoy en mi casa, estoy sola y dice que no se va a ir hasta que yo salga y yo salía en ese entonces a las seis de la mañana porque tenía que dar el clima en Chapultepec. Entonces, sí me daba miedo, este, porque aunque le decía, no, por favor, vete, no quiero nada y nunca salí con él. Nunca saliste, nunca le abriste la puerta para nada. No, cómo obtuvo mi celular, entonces ya son cosas de abuso de poder también, ¿no? Claro. Y entonces, este, pues siempre tuve el apoyo de mi productora en ese entonces, este, los abogados me acompañaron a estas, a este edificio que está por Chapultepec y fui varias veces hasta que, pues obviamente se logró la restricción. Y me quitaron las ventas. Ya de paso. Pues sí, pero mejor, ¿no? Pero se le puso un estate quieto, entonces, pues cuando tú no te sientes bien en un lugar tienes que levantar en ese momento la voz y yo tenía, te digo, 26, 27 años, o sea, no te puedes quedar callado y yo en ese entonces le agradezco a Marta Sabaleta y a las personas que estuvieron atrás de mí. Y a raíz de la revista no te han surgido más historias, ¿no? De gente medio enferma. Pues cuando salió la revista de, de Playboy, este. Porque luego les dedican, ¿no? Mira, muchas a ustedes, ¿eh? Cuando recuerdo esas revistas. Mira, eso no sé, o sea. Sí pasa, Gabo. Yo no es que vea porno. A ver. Pero yo un día. Espero que no le digas que le dedicaste tú. Ay, Gabriel. Sí, no, yo me voy a preguntar, Gabo, ¿por qué? Hay un video de Andrés Caluna donde le dedican una. ¿De verdad? Claro. Mira, te digo algo. Si te mandan videos y cosas atrevidas, yo jamás los sabría y bloqueaba o te mandaban, bueno, me llegaron a mandar fotos. De todo tipo de tamaños. Exactamente así de, ay, este, no, gracias. Este, y, y por mail y por, a través de algunas amigas, de repente me llegaban, este, invitaciones de, oye, es que tal persona te pagaría 250 mil pesos por propuestas indecorosas. Ay, yo sí iría, suje. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte eres. Está bromeando. Estás bromeando, ¿verdad? Entonces, no, mi respuesta era así, Flor, de, ¿me estás bromeando? Y me dicen, no, amiga, mira. O sea, entonces, pues, surge todo, pero yo creo que ahí también depende ya cómo te conduces tú. Y, y siempre al final del día, como tú dices, el pasado te persigue. Por eso digo, tiempo al tiempo, todos, todos, todos los rumores, todo lo que pasa, se, se, la gente razona, se da cuenta, ¿no? Entonces, yo por eso digo, mira, yo ya voy a cumplir 22 años aquí y sigo. Y si no estoy conduciendo, estoy, eh, la otra semana te digo, grabo esta, este serial para Canal 22. Y si me invita Reinaldo y si le hace falta a alguien, Reinaldo, aquí estoy, por favor, o Dulce López, aquí estoy, levanto la mano. Para que me tomen en cuenta, porque, pues, uno nunca, este, no, no puede andar con que, ay, es que yo ya soy una mega artista y entonces yo cobro el, no, pues, uno quiere seguir trabajando, ¿no? Y hay plataformas importantes y ojalá, ojalá piensen en mí, porque como te digo, yo no soy exclusiva, yo no, yo no estoy en una lista de, de ejecutivos o de productores que digan, ay, contrátenla a ella, llámale a ella, al contrario, yo sí tengo que levantar la mano. Y, pues, por eso ahorita, creo que ningún programa me había expresado, Flor, pero ahorita si lo digo, me encantaría y ojalá me tomen en cuenta para este reality, hasta para conducir atrás de bambalina. Ay, ojalá que sí, gracias. Vamos a ver qué pasa. Y, ¿y sigues perfeccionando el ballet? Yo sigo tomando ballet en mi barra al piso, yoga, eso es parte de mi formación y yo creo que por eso también mantengo este cuerpo, ¿no? O sea, finalmente la elasticidad, la fortaleza, son cosas que, que ya te ayudan hasta para sentirte bien, Gabo. Oye, pero tengo yo entendido, porque Ariadne Díaz también es bailarina y me contó una historia de que ella, por ejemplo, le pasaba que por sus caderas, por sus pompas, muchas veces las rechazaban en los casting, tú también eres de, de pompón, ¿no? Sí. No nos habíamos dado cuenta, amiguita. No, ¿sabes qué pasa? Que a mí no, no, digamos que yo tengo mucho andeor, entonces cuando tú, andeor es cuando tú llegas a rotar tu, tu fémur desde la cabeza del hueso hasta atrás, ¿no? Entonces yo tenía una buena línea, por ejemplo, ahora sí, nos lo está mostrando, entonces cuando tú haces esto y te lo hago con los hombros, tus pompas o tus nalgas por ende entran, entonces las puedes disimular y eso te ayuda mucho, pero cuando tú tienes saltadito este. O sea, eso haces con las piernas del andeor, ¡ay, madre mía! No, no, no puedo. El square, entonces cuando haces esto se coloca como los homóplatos y se esconde, pero a mí se me salen otras cosas, ¿no? Entonces, seguramente también tiene que ver con esta línea porque depende del andeor, del empeine, de toda la línea de tu pierna, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo mido unos 58, entonces pues nunca iba a pasar de ser cisne 4, ¿no? O sea, la verdad, porque fue muy bajita, exacto, entonces podía tener la elasticidad y otras cosas, pero también hay cosas que me faltaban. Y prueba de ello es ahora que viene mi prima Elisa Carrillo Cabrera, si quieren boletos díganme porque vamos a estar en su gala. No sabía eso. No sabía eso. Primera bailarina del Estad Vale. Ella nació en Texcoco y por eso es que siempre hace este gran esfuerzo de ahora trae a... ¿Prima hermana o prima lejana? Prima lejana Cabrera, pero pues ella hace este esfuerzo y viene ahora con su bebita, pero ya trae a más de 30 compañías, ¿no? Entonces el sábado ahí si quieren yo voy a estar ayudándoles a organizar, te digo que siempre hago otras cosas. Sube un video con tu andeor, te lo voy a mandar. Para que también, que sea como un casting, ¿no? Y que lo ve Reinaldo, para que vea lo buena que eres. Le voy a hacer un minuto de coreografía o algo, seguro. Yo ya le decía a esta flor, en esta vida la gente talentosa a veces no está tomada en cuenta. Es más, perdón que lo diga, pero es más los que le hablan bonito al productor en el oído. Ay, pero Sugey le va muy bien, siempre tiene trabajo. Pero Sugey es talentosa, debería estar en un reality donde sí, como ayer yo te decía, si es de baile deberían de meter gente que sepa bailar. Pues sí. Pues aquí está una propuesta. Aquí está una propuesta. Aquí nace la propuesta. Ya nos vamos, se nos terminó el programa. Gracias Sugey por haber estado con nosotros. Gracias, no se pierdan, tenías que ser tú. Domingo 8 de la noche y a José, hashtag Josefina Ponce. Gracias. Joel, muchas gracias. Un placer como siempre. Se quedaron pendientes los audios. Mañana. Mañana. Gracias Gabo Cuevas. Chao, hasta mañana con más información. Hasta mañana Ingeniero Tobón, Daniela Ruiz y ustedes coman rico. Quédense con el hermosísimo padre José de Jesús Aguilar. Buenas tardes. Gracias.